Esta es la respuesta para el amigo que le gustó el Impala y como puedes ver es una pieza muy muy bella, el color está espectacular Trataron de hacer una réplica de una versión que ya existe en escala 1.1, no recuerdo el nombre que tiene Pero como puedes ver los detalles que trae, este no abre puertas, no abre cofre Pero trae unos detalles en rosas muy muy chidos, como puedes ver en la pintura Además este trae el mecanismo donde pues obviamente puedes hacerlo que suba en la parte de enfrente Que esté un poquillo chueco, ahí está, vean el mecanismo bastante chido, tanto de la parte trasera como la delantera Ahí lo podemos ver y entonces es una belleza de pieza Esta es la primera edición que hizo Hot Wheels en Lowrider, existe una versión en color azul